Unido lateral, volvió. Y ahora en vivo. Vamos a dar la cara. Estamos en Radio Municipal. Nos pueden encontrar en todas las páginas y aplicaciones como Radio Municipal FB. Y hoy vamos a empezar, sería temporada 2, programa 1 o programa 17 si seguimos en los programas del año pasado. Hoy vamos a hablar de Cure. Es una banda legendaria ya a esta altura, no hay mucho para decir. Pero los integrantes de la banda han hecho cosas antes, durante y después. Vamos a intitular el capítulo de la cura lateral. Y para empezar nos vamos a ir al año 78, 79. Una banda, Lock Show, se llamaba. Eran punk. Al final de los 70 todos los ingleses, o la mayoría de los ingleses jóvenes hacían punk. Y en esa banda tocaba el futuro bajista, Simon Gallop. Grabaron mucho, un par de simples y nada más. Y luego la banda se va como a transformar en otra banda que vamos a escuchar más adelante. El tema de Lock Show está intitulado con el nombre Journalist Jib. Lock Show está curtmed. Y luego la banda, Losongos. Y luego la banda, Losongos. Pero, lo objetivo, las violadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hay mucha información sobre la banda También, supuestamente, unos coros La hermana de Paul Thompson Que había tocado con los primeros Cure Y después volvería un tiempo después Carol Thompson Nada, es una banda que hacía un post-punk Como la de los principios de los 80 Grabaron los Morgan Studios Que en ese momento Smith Los tenía como Experimento para bandas nuevas Así que los hizo grabar ellos ahí A mitad del 79 La canción que vamos a escuchar A continuación, grabada en julio del 79 Se llama BOMB UK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las que no son instrumentales, obviamente, cantaba una chica que ahora no me viene a la memoria el nombre. Pero bueno, del disco este vamos a escuchar la canción A Blue in Drag. ¡Gracias por ver! 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 fan fue un dúo que se formó en mitad de los 80 donde cantaba una tal caroline crowley pero obviamente tocaban otros músicos el dúo era la cara visible de la banda en el 2016 se habían vuelto a juntar pero esta chica falleció así que quedó trunca la la vuelta en la banda participaron boris williams los atero de los que se fue en el año 80 y 93 y el guitarrista pierre thompson vamos a escuchar de los discos de los 90 la canción blue black grapes y y y y ¡Gracias! 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 Cheely Yangуры, Orphan se separaron varios de sus integrantes con su cantante a la cabeza formaron una nueva banda con otros músicos que venían acá está de la banda Presence que habíamos hablado antes donde están LOLTA LOOPSS y MICHAEL DEMPSEZ Se llamó WBACCAR estaba el baterista de los CURE el que ex baterista de los Cure y su mujer también en la banda el sonido era bastante parecido a la Shirley Young Orphan así un drink pop se podría decir y en uno de su único en realidad su único LP vamos a sacar una canción que se llama Dream He's fallen out of the tree No one to catch him And he doesn't know his way back home Sad but full of hearts My heart is aching And he doesn't see you Looking for something And his world is tissue paper thin I'll try to pull you out If you're cold and stranded I'll know inside If you call If you call To my open arms Go If you fall Love doesn't die And I will catch you See you fall See you fall Into my arms So I can catch you Learning to miss it Quite in the open He's fallen out He's fallen out of the tree No one to catch him And his world Is painted thick Is painted thick In anger I'll try To pull you out If you're cold And stranded And stranded I'll know inside If you call If you call To my open arms Go If you fall Love doesn't die And I will look at you See you fall Into my arms Into my arms So I can catch you Nothing's enough My, my, my You said, babe Cause I won't let you fall I can hear you crying out Babe I won't let you fall Girl I won't let you fall You said, babe Because I won't let you fall I can hear you crying out Babe I won't let you fall I can hear you crying out No compartas Levinson forman Levinhearts Juego de palabras entre los dos apellidos Ya pasamos los 2000 Estamos en la primera década de los 2000 Y entre ellos empezaron a mezclar un poco de pop electrónico Con algunas pinceladas indies Aún están activos Tocan de vez en cuando Ya grabaron tres álbumes, dos EP Y como nota de color Michael Dempsey graba con ellos de vez en cuando algún bajo De uno de esos tres álbumes Vamos a escuchar la canción Sargazo ¡Gracias! 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 Y ahora le va a tocar el turno a uno de los guitarritas más originales Y exquisitos de los últimos 30 años Más o menos Reeves Gabriels Con pinche de Bowie Desde la época de Teen Machine Allá por los finales de los 80 En el año 98 Como quien no quiere la cosa Se encontró con Robert Smith E hicieron una amistad Grabaron un tema Con el nombre de Co-Hans O algo así Y después Gabriels puso las guitarras en un tema de los Cure Pero bueno Él grabó discos con Bowie Grabó discos solistas Y de uno de esos discos solistas del año 2004 Un disco rockónica Vamos a escuchar una canción El tema Tunnel ¡Gracias! 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 Ahora para ir terminando nos vamos a abocar a uno de los fundamentales de los Cures de las finales de los 80 para acá aunque tuvo iras y vueltas pero Roger O'Donnell el tecladista de los Cures es fundamental para el sonido de los últimos discos de los Cures este muchacho durante los 70 y los 80 tocó con Arthur Brown, con los Thompson Twins, con Psychoderic Force, con Berlin hasta que de la mano de su amigo Boris Williams, el batero de los Cures, entró a Cures para reemplazar al ex amigo de Smith, Lord Toulouse entre su carrera muy prolífica como solista, que comenzó ya por el 94, haciendo un poco de ambient, un poco de tecno, muy melancólico él se puede escuchar en los discos de Cures, ese teclado tan melancólico podemos escuchar una de sus canciones y como cerrando el año el tema se escucha ahora y su nombre es December desde la primera parte del Cuerpo, el proyecto de los Cures, el parte del Cuerpo de los Cuerpos que se escucha ahora, si puede escuchar una de sus canciones y como cerrar a los Cures, el fin de la semana, los Cuerpos y los DC en los Cuerpos de los Cuerpos hospitales profundos, que se escucha ahora de las Cuerpos que se escucha ahora al final, las Cuerpos que se escucha ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!